Un saludo para el Maqués, que se encuentra con nosotros. A ver, vamos a traer aquí un reconocimiento, como uno con mucho gusto dice, de Jesús Vázquez, Vídeo Chuy, otorga este presente reconocimiento a Almadelia Rodríguez Fernández, por los 30 años de trayectoria artística como bailarina profesional. A ver, es un aplauso a Almadelia, la chiquis, guapísima la chiquis, a ver. Es un orgullo para nosotros tener aquí a la chiquis bailando con esta institución de los siete latinos. Vamos a enviarles este tema que se llama La Chica de Gumpo, suéltala. Oye, vamos, vamos. No necesito de latinos. Papá. No necesito de latinos. Papá. No necesito de latinos. Pa' nunca Abar. No necesito de latinos. Se entiende, metatea, se entiende, coquetea, se evapora, y yo quise que te va a repetir, y si no es igual, y yo quise que te va a repetir, me chingale, me chingale. Noche con la odio, su cuerpo me se quebró, y me vuelve contra mis, un placer, un palacer, y yo me robo mi ser. No estamos para jugar, no me va a transformar, no se graba viviente. No voy a ser, metiente, metatea, se entiende, coquetea, y se evapora, y yo quise que te va a repetir, y todo está mal, y siempre es igual, y yo quise que no soy de repetir, y se vas a matar, me chingale, me chingale. Oye, hermano, pero mira qué soledad Ves o de nadie No lo aló Suave Presenta, presenta, hermano, presenta A ver, todo el mundo piensa la sabio que levanta esta mano Ese coro que llega bien fuerte ¿Cómo dice? Me entiende Nos, me tantea Se entiende Tu tantea Se evaporan Y yo que se te va con el fin Y yo que se te va con el fin Y siempre se guarda Y yo que se te va con el fin Me chica de nuevo 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 Con más temas Todos juntos a bailar Todos juntos Vamos a hacer un poquito Para que el calor se acumule